En esta oportunidad nos vamos de viaje a conocer un hermoso lugar que está ubicado en el departamento de Ancash, pero aprovechando la ocasión nos vamos de pesca. El punto de partida es de Caruazo hacia el cacerío de Uchculteo, un aproximado de 3 horas de viaje en moto lineal y caminando serían 8 horas de viaje. Acompáñennos en esta bonita aventura. Esos dos ojitos que me miraron. Agradecidos con la vida, porque nos pone personas de buen corazón. Y eso fortalece nuestro destino. ¡He aquí, la voz angelical del Perú! Me gusta todo de ti, hermosa, bella mujer. Me gusta todo de ti, hermosa, bella mujer. Tu mirada, tu sonrisa, todo de ti. Hoy nos vamos de pesca amigos, para eso necesitamos los lombrices. Abajo ahí vamos a buscar chosu, pico. Ya conocen muchos, nos vamos a buscar. ¡Ay, se ha escapado! Aquí he encontrado, pero un chiquitito. Acá yo vi. ¡Ay, que amigo! ¡Ay, que amigo! ¿Dónde está? ¡Uy, lo perdimos! ¡Otro también! ¡Ay, que amigo! Ya no, 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 no! ¡Ahí está! ¡Pero y no, no, no! ¡Ahí está! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a Purushbarro. ¿Purushbarro? ¿Por qué dicen Purushbarro? No sé, había mucho Purush. Allá, por eso le llaman Purushbarro. Acá tenemos para pescar. Anzuelo. ¿Y dónde están los gusanitos para pescar? Acá en bolsillo. En bolsillo, bolsillo. Bolsiquillo. En bolsiquillo, le va. Ya bueno, nos vemos en allá. Ya, ya, ya nos vamos. Durante el camino hemos encontrado esa plantita. Esta es frutita en la sierra. También tenemos frutas, güey. Nosotros le llamamos Ranke. No sé, uy, está malgrado un poco, pero está rico. Ustedes no sé cómo le llamarán en sus pueblos, pero nosotros le llamamos Ranke. Miren acá. Recién otros se están madurando. Por aquí también hay, pero recién verdecito. Otros creo que recién están floreciendo. Miren, amigos. Aquí también, más cerca. Por aquí. En adentro hay como sangre. Mi mamita me dijo, eso se come. Pero no se puede comer. Ahora vamos a romper esto, ¿ya? Esto se come. Es como sangre. Miren, vamos a... Es dulce, miren. Otros también así, con verde, es dulce ya. Como ya falta poco para que madure. Y entonces normal se puede comer acá, había uno. Esto vamos a romper. Miren. Esto ya casi falta poquito. ¡Oh, rico! Producción. Uno para ti. Bueno, tengo que darle, pues, porque si no se antoja, ¿no? Acá hay uno. Mmm, qué rico. Bueno, tenemos que seguir caminando por ahí. Vamos a caminar. También estamos descansando. Miran también por esos hermosos paisajes, como ustedes ven. Por ahí pasa el otro río también. Ahorita recién vamos a llegar en otro río donde hay pez. Entonces, vámonos. Este plantito, nosotros le llamamos... Eh... Pac-ye. Pac-yash. Pac-yash, perdón. Producción, está atento. Muy bien, muy bien. Esto es... Necesitamos para leña, entonces llevamos para leña. Esto. Ya está seco, ya, ¿ves? Regresando, vamos a llevar. Acá no nos vamos a dejar. ¡Pá-que! ¿Qué estás bañando? Arranqué. Sube, sube. ¡Ay! Te ayú, yo raro. ¿Qué haces? Mirando el abismo, mira. Con esto vamos a caminar. Vamos. Seguimos caminando. Ya podemos ver el agua, el río. Ahí vamos a llegar, pero más allá. El Producción sigue caminando. Ya caminamos casi una hora ya. Y aún no llegamos. Seguimos caminando, amigos. Ahí está. ¿Qué es? Para viaje. ¿Qué es? Chicle. Ah, chicle. Gracias. ¿Usted qué? Va siempre preparado. Mostrame, chicle. Aquí está. El cerro. Vamos a cruzar el camino. Por aquí. Es el camino para llegar más arriba. Pero tenemos que ya de una vez llegar en el río. Por eso vamos a bajar por ese camino. Por acá. Por aquí ya no. Por aquí vamos a bajar. Para llegar más rápido. Y también vamos a subir pescando, pescando hasta arriba. ¿Ya escuchan el sonido del agua? ¿Ves? Creo que va a llorar. Ojalá que no llueva. Producción. Ahí está, ahí, ahí, ahí. Ya estamos cerca, amigos. Ya estamos cerca. Vamos a llegar. Uy, por ahí. Ya vemos, ya vemos. Amigos, ya llegamos. Ya estamos en el río. A ver si vamos a empezar a pescar. Uy, no puedo creer. Ahora ya verán cómo pescamos aquí a truchas. A ver, vamos a bajar ya para que vean. Ay, por aquí, por aquí. Llegamos. Tenemos que subir hasta arriba. Y ahí, diferente de camino. Si no, para subir por aquí hasta arriba vamos a llegar camisando. Así que, amigos. Estoy con mis botas. Vamos a cruzar, amigos. Uy, Dios mío. Deseame suerte porque quizás no puedo llegar al tren. Vamos. No puedo pasar. No puedo pasar, amigos. Por acá. ¿Por dónde pasaron? Es grande. A ver, muestra. Ya hemos encontrado dos y acá hay uno más chiquito. Viene, viene. Ah, acá también tenemos ya. Se ha caído. ¿Cómo se ha caído? ¡Ay, la emoción! ¡Ay, la emoción! ¡Ay, la emoción! ¡Oh, no puede ser! Seguimos pescando por acá, hermoso lugar. Arriba, hay vacas que ustedes ven. Voy a apuntar para que vean... Acá ya tenemos ya más o menos ocho truchas. Ya hemos pescado. Por aquí vino volando la trucha. Aquí está. Miren, amigos. Amigos, ya no tenemos batería. Llegando acá, les vamos a mostrar todo. Ya estamos bebiendo trucha. Ya, ya estaba listo, lavadito. Solo echamos sal nada más porque estamos en el campo, ¿no? De ingredientes nada. Solo que sal y nada más. Ya, lo dejamos. Vamos a probar a ver qué tal está. A ver. Está rico porque... Eso es fresquecito. Ahorita ya lo creímos. Ahí está rico. Está su cabecita también. Bueno, amigos. Esto fue todo por hoy. Cuídense muchísimo. Nos vemos en el próximo video. Comparten, por favor. También comenten. En el próximo video estaremos mandando saludos. Cuídense muchísimo. Chau, chau. ¡Sigue nuestra página!